Cuando has conseguido una serie de artículos, textos, libros, normativa, páginas web, etc., de cara a preparar un trabajo académico, ¿qué haces con ellos? ¿Cómo procedes? ¿Para qué te sirven? Realiza un análisis de esta documentación que te valga para apoyar tu trabajo en datos, teorías, conceptos y métodos científicos sólidos. Esto contribuye a darle rigor y validez. Ten en cuenta estos pasos. Lee cada artículo o texto de forma atenta, activa y selectiva, según los objetivos del trabajo. Busca y explora la información esencial para ti. Crea un archivo de notas de cada artículo o texto. Recoge y extracta ideas y datos útiles para tu trabajo con la página de procedencia. Añade a las anotaciones los comentarios o deducciones personales que se te ocurran y distínguelos de las notas en otro color de letra. Al final, repasa y estudia todos los archivos de anotaciones. Añade nuevos comentarios personales. Establece relaciones con otros aspectos y tareas de tu trabajo. Prepara un proyecto de esquema o estructura de tu trabajo con las partes y apartados previstos. Inserta en él con claves de documento y página qué anotaciones son pertinentes en cada sitio. Luego, al redactar el trabajo siguiendo el esquema, podrás recurrir por las claves a las notas si te hace falta abordar una cuestión anotada, incluir datos, basarte en cierta idea, citar determinada frase, etc. Realizar un trabajo es también un proceso de indagación, donde al final expresas por escrito lo aprendido o descubierto. Consulta en la biblioteca si tienes dudas. Gracias por ver el video.